¡Hola a todos! Aquí Meijo Ferroviario. ¡Saludos cordiales! ¡Bienvenidos todos a Crónicas Charras! El episodio 5 va a ser diferente al resto. Porque va a ser un episodio fotográfico noventero. En este vídeo vamos a recordar a la Salamanca Ferroviaria de los años 90. O lo que es lo mismo, la época quinta de Renfe. En esta foto podemos ver cómo era la estación Salmantina en aquella época. Aquí una toma desde un edificio aledaño donde se puede ver el edificio de viajeros y también al fondo el muelle principal de mercancías. Este edificio sustituyó a la estación antigua y original de Salamanca hacia el año 1970 aproximadamente. Una arquitectura que recuerda mucho a la estación de Zaragoza el Portillo. Fue una pena la desaparición de la estación original de Salamanca. Primero fue de la antigua Compañía de Medina del Campo, Portugal y luego a la Compañía Nacional del Oeste. Además, la estación original era como dos en uno porque prácticamente cada línea tenía como una estación propia. Otra toma de la estación que sustituyó a aquella original. Una estación que desgraciadamente supuso el declive del ferrocarril en Salamanca. A mí no me parecía especialmente fea porque además ha sido la estación donde yo crecí y donde me hice aficionado a los trenes. Pero nada tenía que ver con la original. En un principio sí que es cierto que en los años 70 tuvo bastante ambiente pero a raíz del cierre de líneas en 1985 la actividad bajó bastante, por desgracia. Aquí tenemos otra toma de esta estación. Aquí podemos ver el viaducto que pasa actualmente por encima de la estación cuando estaba en construcción. Era el año 93-94. Muchas gracias al periódico La Gaceta Regional de Salamanca por las fotografías. Y ahora vamos con las fotos marca de la casa. ¡Vamos, que nos vamos! Y empezamos con una bonita vista de la estación en aquella época. A la derecha podemos ver un tren regional destino Valladolid con un automotor de la serie 593 con motor Fiat. En el centro de la imagen un tren de mercancías con doble tracción que lleva las tolvas de cemento hacia la robla y unos vagones e halos procedentes de la vía partadero de la fábrica de Mirat una fábrica de abonos que creo que el destino era Tarragona si no me equivoco. Y a la izquierda de la imagen pues los vagones e mercancías que más se veían en esa época todos los de la fábrica de Mirat. Hoy en día esta fábrica ya no tiene vía de apartadero desgraciadamente. Y marchando una de trenes de viajeros los servicios entre Salamanca y Madrid se realizaban también con los automotores de la serie 593 con motor Fiat. En esa época había tan solo tres trenes en cada sentido. Tuvieron una época de ir a Madrid Príncipe Pío pero tuvieron otra de ir a Madrid Chamartín. Creo que en esta época iban a Chamartín. Tardaban en llegar a Madrid la friolera de tres horas y media de viaje. Además que estos trenes eran bastante ruidosos y también incómodos porque las butacas no eran demasiado cómodas. Unos años antes estos trenes se trasvasaron desde el depósito de Sevilla ya que en el depósito Charro durante los años 80 durante unos años estuvieron los trenes de la serie 592 sus hermanos que la única diferencia que tenían eran alguna diferencia en la caja de dimensiones y el motor MAN. ¿Qué es lo que y la locomotora mítica en el ferrocarril Salmantino por excelencia y también en el español la serie 333 de Arranze? En esa época la inmensa mayoría hablamos del año 96 97 más o menos en esa época la inmensa mayoría de las locomotoras estaban pintadas en amarillo y gris. solamente había una o dos o tres como mucho que todavía conservaban el color verde con franja amarilla. Aquí tenemos un bonito ejemplar que todavía llevaba los bogies originales ya que a finales de los 90 principios de los 2000 se les sustituyó los bogies por unos de tipo helicoidal de la marca Alstom. Estas locomotoras daban tracción a los trenes de material convencional el diurno Iberia Expresso había también un diurno que iba también solo a Bilbao y también el tren estrella Pío Baroja que unía Salamanca con Barcelona. El tráfico de mercancías era muy reducido en esos tiempos de hecho el tramo Salamanca Fuentes de Oñoro solo funcionaba por la mañana el resto del día la línea se cerraba el tráfico. Justo en esa época cuatro unidades de la serie 319 llegaron al depósito de Salamanca y además su función era bastante interesante En los años 96 97 98 la línea Ávila-Salamanca sufrió una reforma integral una sustitución de la vía rectificación de curvas y una mejora para que los trenes pudieran llegar a Madrid en dos horas y media aproximadamente Estas locomotoras llevaban desde la ruta de la plata desde Guijuelo hasta Salamanca unos trenes de balasto que luego se llevaban a las obras de la línea Ávila-Salamanca Es curioso que la ruta de la plata se reabrió un pequeño tramo hasta Guijuelo únicamente para el transporte de balasto Ya que en dicha localidad había una cantera certificada por Granfe para obtener balasto Hay por ahí unas fotos que se realizaron a este tren entrando en Salamanca en la ruta de la plata pero claro al tener derechos de autor no puedo publicarlas aquí desgraciadamente En dichas obras de renovación de la línea Ávila-Salamanca tuvieron una activa participación varias locomotoras de la serie 321 la antigua serie 2100 de Granfe Estas locomotoras cargaban con trenes de balasto maquinaria etcétera Además de la decoración taxi que hemos visto también se podían ver la serie 321 en el clásico color verde con franja amarilla Grafiteros aprecian que paguen que limpien y por una seguridad de verdad Como podéis ver ya había algunos pintamonas que estaban comenzando esta degeneración cultural del grafite La antigua serie 2100 de Ranfe ya no realizaba trenes de mercancías eran máquinas herramienta que se utilizaban para obras y para maniobras La antigua serie 2100 de Ranfe ya no realizaba Valladolid y Salamanca también tenían tres servicios diarios en cada sentido para unir las dos capitales Los únicos automotores diésel que había en el depósito salmantino en esa época eran los de la serie 593 Todavía no habían llegado los TRDs tampoco no había ningún tamagotche de la serie 596 que vinieron después y los pocos ferrobuses que quedaban se dieron de baja hacia el año 1992 aproximadamente Hasta el año 2000 aproximadamente tuvimos en Salamanca tractor de maniobras Aquí podemos ver el tractor de la serie 310 que aparte de realizar maniobras en la estación llevaba también vagones al apartadero de Mirat al apartadero de la azucarera que funcionaba en aquella época que estaba al lado de la bifurcación de la serna saliendo al puente del pradillo de Salamanca y en aquella época todavía existía el tren butanero venta de baños valdunciel que a veces dicho tren butanero era traccionado desde Salamanca hasta la planta de valdunciel por este 310 También ese tramo de la ruta de la plata funcionaba Excepto la fábrica de abonos de Mirat que ya no tiene terminal ferroviaria y que ahora transporta sus abonos por carretera la planta de butano de valduncial y la azucarera tristemente han desaparecido la desindustrialización hizo estragos en esa época en Salamanca y por supuesto los trenes también desaparecieron Una verdadera pena Además confieso algo personal Hay una cosa de la que me arrepiento en la vida y es no haber podido fotografiar aquel tren butanero que tenía unos horarios bastante esquivos Yo estaba solo no conocía a nadie en este mundillo y no sabía los horarios de los trenes de mercancías y nunca pude hacer una foto al mítico tren butanero Pero sí que pude hacerle una foto a uno de los numerosos trenes remolacheros que circulaban en esos tiempos Esta remolacha creo que se cargaba en Cantalapiedra si no me equivoco porque en aquella época Salamanca y Castilla y León producían muchísima remolacha y esta remolacha pues iba la azucarera que estaba apenas a dos kilómetros de la estación de Salamanga Una foto para la historia sin lugar a dudas Y una lástima la desindustrialización y también los problemas que le generó al campo la desaparición de la remolacha como cultivo Una lástima Uno de los vagones que utilizaba Mirat para su vía de apartadero para su terminal ferroviaria Además del parque propio que tenía Mirat a veces también se podían ver otro tipo de vagones cisterna Otro de los vagones que solía ir a la terminal de Mirat venían cargados si no me equivoco de Tarragona no me acuerdo el producto exactamente cuál cuál era pero bueno pero el parque era de ranfe pero estaban adscritos al servicio para ir a Mirat Algunos de vosotros en los comentarios en anteriores vídeos me habéis preguntado o me habéis comentado el hacer vídeos de material remolcado pues algo que que contemplo que tengo ahí como un proyecto y que con el tiempo pues tengo la intención de hacer vídeos de material remolcado Los vagones de tipo ehalos de bordes altos de bogies que estaban muy bien conservados en aquella época hoy en día da un poco de pena verlos Una tolva dúo que de aquellas que utilizó el tren Guijuelo Salamanca de balasto traccionado por una 319 la foto la hice aquí en la estación a este vagón en aquella época tenía mi primera cámara que era una cámara de película de carrete estamos todavía no había llegado la la era digital y mi afición empezó por hacer fotografías de locomotoras vagones para hacer una especie de fichero y de colección de material móvil en general no acostumbraba a fotografiar trenes enteros aparte que desconocía los horarios de los trenes de mercancías y la única manera de pillar material era en la estación y prácticamente de casualidad pero aquí vemos parte de ese tren Guijuelo Salamanca de balasto estos trenes cargados luego iban a la línea Ávila-Salamanca a realizar los trabajos de balasteado de las veas estamos en el paso a nivel con barrera que existió a la salida de Salamanca dirección Zamora para ir a la planta de Valduncial en esa época estaba operativo el paso a nivel al fondo podemos ver la antigua Campsa que luego se convirtió en la empresa CLH en la época de Campsa antes de la puesta en funcionamiento del oleoducto en el año 89 creo que fue había vagones de combustible y había una terminal ferroviaria que tenía pues bastante actividad las locomotoras de la serie 303 normalmente eran las que realizaban el movimiento de vagones cisterna esta es la puerta principal de CLH lo que fue Campsa todavía en aquella época aunque no tenía uso conservaba la terminal para la carga y descarga de las cisternas de combustible por si el oleoducto pudiera tener problemas y necesitar de nuevo de transporte ferroviario esta planta ya no existe fue desmantelada ya hace unos años porque se trasladó curiosamente cerca de la zona de Moriscos en la línea Medina-Salamanca pero curiosamente no tiene terminal ferroviario actualmente tiene acceso por la autovía únicamente para camiones CLH la antigua Campsa estaba al lado del paso nivel de la estación de Salamanca dirección Zamora ese paso nivel daba paso a esta planta también daba paso a una vía de apartadero de una fábrica de tubos que desde hace muchos años ya no funciona y por supuesto la vía dirección Zamora y Valdunciar el tren cementero la robla Tejares es un tren clásico un tren mítico que funciona desde hace décadas en aquellos tiempos todavía se podía ver alguna reliquia como este vagón de tres ejes un vagón que seguramente era de antes de la guerra de los años 20 o de los años 30 creo que limitaba la velocidad del tren cementero a 60 kilómetros por hora porque aunque el vagón podía circular no podía hacerlo a velocidades grandes los trenes de automóviles generalmente circulaban por las mañanas que es cuando que era la franja horaria cuando había surco para trenes y mercancías en el tramo Salamanca Fuentes de Oñoro lo que pasa que la circulación de estos trenes no era tan habitual como hoy en día los tráficos de mercancías eran muy puntuales por aquellos años había pocos trenes regulares aquí vemos una serie de vagones que transportaban madera que de vez en cuando se podían ver trenes madereros procedentes de Portugal de hecho el último tren de madera creo que circuló hace como cosa de 8 años o algo por el estilo ha llovido en Salamanca siempre ha habido mucho tráfico siderúrgico no solamente desde Asturias a Portugal antiguamente cuando estaba abierta la ruta de la plata había trenes de insidesa que circulaban entre Extremadura vía ruta de la plata y luego desde Salamanca vía Medina hacia Asturias sí que había trenes bobineros pero no circulaban con la frecuencia de hoy en día que hoy en día pues prácticamente circulan de lunes a viernes incluso más veces en esos tiempos no se veían tan a menudo como nota como curiosidad decir que hasta el año 97 hubo algún tren entre comillas furtivo siderúrgico que iba por la ruta de la plata hasta Jerez de los Caballeros no deja de ser curioso la ruta de la plata se cerró en 1985 para viajeros pero durante mercancías hasta el año 93 tenía tráficos puntuales y del 93 al 97 había trenes especiales que tenían que circular a muy baja velocidad y con personal de Renfe a bordo que tenía que bajarse los pasos a nivel para advertir al tráfico que circulaba por esos pasos en la foto podemos ver una pareja de vagones bobineros con puertas telescópicas todavía no no habían sido transformados a vagones con lona también había tráficos de trenes papeleros podemos ver en la foto un vagón de puertas deslizantes JPD en color verde al lado de un hermano suyo en color rojo óxido estos vagones se utilizaban para ir a Tejares para llevar pasta de papel y también para la exportación del papel producido en la planta de Salamanca cosa que hoy en día no se hace solamente se transporta la materia prima para el papel pero no el producto final y también había trenes de tráfico internacional de transporte de papel que hoy en día realizan los operadores privados se utilizaban aparte de estos vagones los JJPD de Bogies y también otro tipo de vagones los famosos pitufos de Transfesa de color gris y azul también eran utilizados para este combatido y hasta aquí este capítulo especial de Crónicas Charras un episodio fotográfico y noventero muchísimas gracias por vuestra atención suscribiros compartir comentar dar like y hasta el próximo vídeo o o o o o o o o o Gracias.